Y Durango se viste otra vez de arte y cultura con el inicio del Festival Revueltas 2024. A partir de hoy hasta el 20 de octubre, duranguenses y gente que visita el estado podrá disfrutar de más de 100 actividades en diversos escenarios del estado. El Festival Revueltas lleva desarrollándose en Durango desde hace más de 20 años y se ha convertido en el máximo evento de expresión artístico-cultural, permitiendo que artistas locales, nacionales e internacionales se hayan podido presentar ante un número importante de personas, reconociendo con su presencia y aplausos el gran lugar que merecieron para formar parte de cada una de las carteleras. Como parte de las actividades del Festival Revueltas 2024, duranguenses de todas las edades disfrutaron de una velada llena de ritmo y sabor con Jacobo Vélez y la mamba negra. Con una propuesta musical refrescante, los asistentes en el corredor Constitución no pararon de bailar y disfrutar. Durante el concierto, Vélez presentó temas de su repertorio, donde combinó clásicos de la salsa con innovaciones modernas. Esta velada culminó con un sentido agradecimiento de Jacobo Vélez hacia el público, enfatizando la importancia de la música como un puente que une a las personas. La mamba negra dejó una huella imborrable en el Festival Revueltas 2024, reafirmando su lugar como embajadores de la música colombiana en el mundo. Hoy en su edición 2024, el Festival Revueltas contará con una amplia cartelera, llena de actividades que serán llevadas al público de manera gratuita y que fue pensada para que toda la gente pueda disfrutar de las diversas expresiones, teniendo dentro de sus eventos obras de teatro, pintura, música, cine, danza, literatura, entre otras expresiones más. Durante estos nueve días, más de 700 artistas estarán participando en cada uno de los escenarios ya previstos para este festival, destacando eventos estelares como Alex Intec, Alejandro Filio, Lupita Sandoval, con el monólogo cómico-musical Gorda Yo, Los Ángeles Negros, A Love Electric y Las Angélicas. Con imágenes de Joel Favela, reporto Parano Tigran TV, Pamela Estrada.